Él es el compositor de este canto, de canto a mis hijos y de un montón de cantos más que este sector canta. Él estará con ustedes estos días, así que digan a mis canta también. ¿Dónde está ese canto? ¡Canta y lo conmigo! ¡Vamos! ¡Canta y lo conmigo! 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 Después del hielo, la calma morrió. Cristo me dijo, yo llevo el timón. Me fue mostrando el camino de paz, dándome siempre la seguridad. Luego me dijo con tu ser tu, ayer en el puerto te voy a esperar. He navegado con tranquilidad y felizmente hoy vuelvo a decir. Ya no hay tormenta, son huesos de paz, Cristo dirige con seguridad. Ya no hay tormenta, son huesos de paz, Cristo dirige con seguridad. No hay tormenta, son huesos de paz, Cristo dirige con seguridad y felizmente hoy vuelvo a decir.